Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. En el peligro y en la adversidad... Se conoce la amistad. ¡Familia bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí esta preciosidad y gran actriz Lorena Bojorquez. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, familia del dicho. Familia del dicho, seguramente están muy bien, muy preciosos de sus caritas como siempre. Y nosotros estamos muy contentos de que estés grabando otra vez en Cómo dice el dicho. Y platícanos cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Bueno, mi personaje es Marisa, es mamá de Eli. Y a estos personajes les toca pasar la terrible situación de un cáncer. A Eli, la hija de Marisa, le da cáncer. Uy, qué pesado. ¿Cómo le haces para entrar a este personaje en esta situación? Que es un poco complicada, ¿no? Es un tema serio, realmente. Es terrible, es una jovencita que está empezando a vivir, que le da cáncer, que tiene una buena vida, que tiene el amor de su familia, de sus amigos, pero desgraciadamente las enfermedades no discriminan. Entonces, sí es muy doloroso. Una manera de trabajar esto es pues desde la empatía, de la enfermedad, desde la impotencia, que todo eso le pasa al personaje. Es una madre que ama a su hija, que tiene pues solo una hija y su mayor miedo es perderla o que le pase algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí creamos el personaje y pues ya nos verán trabajando con mucho dolor, con mucho valor para enfrentar la enfermedad y con mucha justicia para no caer como en una mala interpretación de esa situación. Estamos seguros que va a ser espectacular. Muchísimas gracias por aventarte este paquetón, que es un personaje pues complicado, pero necesario, creo. Y tengo una pregunta. Este dicho trata acerca de la amistad. ¿Qué tan importante para ti en la vida real es la amistad? Es fundamental. Yo creo que unos pilares, uno de los pilares más importantes en la vida es lo que logras construir con tus amistades, porque la familia ahí está, siempre te va a acompañar, uno a veces comete el error de darlos por hecho, pero la amistad es lo que nosotros construimos de acuerdo a la calidad de personas que somos, a cómo percibimos la vida y a las respuestas que tenemos frente a los demás. Ay, qué bonito, familia bonito. Y no se pueden perder este episodio tan bonito. ¿Verdad que no? Sí, no, no, que no se lo pierdan. Estamos ansiosos por compartirlo con ustedes. Ya queremos verlo, familia bonita del dicho. Y recuerden que un dicho al día te da energía. No se lo pierdan. No se lo pierdan.